Nuevamente, fíjense a este delincuente cómo es que actúa con su compinche. Se encuentran después. Miren cómo llegan todos apurados, escapándose. Miren, aquí es donde sucede el robo que hacen estos delincuentes. Estos delincuentes, o el delincuente que vive en esa casa, se burla de la policía, de los jueces, de los fiscales. Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir con esta clase de gente libre por las calles. Esas niñas o chicas esperando ahí su carro en ese paradero, en el que sí está, de alguna manera se ve transitado. Fíjense cómo se acercan estos dos delincuentes. La acorralan a la chica, la arrastran y le quitan sus pertenencias. Y se fugan. Hay unas personas que quieren actuar, ¿no? Para rescatar algo de lo robado. La chica asustada se oculta en el carro. Ahí está la fuga de los delincuentes. Miren, estos delincuentes ya han sido capturados, bueno, han sido detenidos varias veces por la policía y en algún momento han llegado hasta la fiscalía y liberados por una jueza. Y ahora, burlándose de la ley nuevamente. La calle Máximo Alvarado, cuadra 3. Ahí es donde viven estos delincuentes. La calle Máximo Alvarado, cuadra 4. La calle Máximo Alvarado, cuadra 4. Gracias por ver el video.